Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Es por eso que todos los días leo un libro y me ves aquí haciendo este reto de disciplina, este reto por compartir conocimientos con todo el mundo y demostrar cómo cuando alguien realmente se determina a hacer las cosas con mucho carácter y valentía, puede tener un impacto tremendo en la vida de millones de personas en el mundo. Saludos a toda la gente. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es cómo subir tus precios. Cuatro secretos para subir tus precios y aún así vender más. Entonces estamos hablando de cuatro secretos para subir tus precios para subir tus precios y vender más. ¿A quién le interesa aprender a subir sus precios y aún así vender más? Dejen los comentarios aquí, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas y si quieres aprender a hacer negocios en internet, vea el link que está en la descripción y ahí te vamos a enseñar con una clase 100% gratis. Veamos entonces. Hoy de hecho estamos hablando de un libro de Jeff Tull, como siempre te digo el título del libro se llama Exceptional Selling de Jeff Tull. Sin embargo, te voy a dar cuatro secretos para vender más, espero que sean de utilidad para ti. Y subir tus precios al mismo tiempo. Secreto número uno, seleccionar, solucionar, perdón, un gran problema. Este es el mayor secreto para subir tus precios y vender más. Solucionar un gran problema. Fíjate, el tamaño, más bien la cantidad de dinero que ganes depende del tamaño del problema que soluciones. Y esto lo dijo Elon Musk, ustedes lo saben, el fundador de Tesla y de algunas empresas, de Facebook también y de algunas empresas que están cambiando al mundo. Él lo dijo, la razón por la cual yo gano más dinero que el resto es porque estoy solucionando un problema como de los más grandes de todos los tiempos. Todos los problemas que él está solucionando, por ejemplo, la creación de automóviles electrónicos con Tesla. También está solucionando la energía solar, el uso de la energía solar. Paypal fue la solución más grande de todos los tiempos en su momento para los pagos online. Así que mientras más grande sea el problema que soluciones, más dinero vas a poder ganar. Esa es la primera lección que debes tener en la noche y siempre, cuando quieras, subir tus precios y vender más. Te pregunto hoy en día, ¿cuál es el tamaño del problema que estás solucionando? Bueno, ¿quieres ganar más dinero? Aumenta el tamaño del problema. Mientras más importante es algo, digamos que tú estás solucionando los problemas financieros del mundo, creando un banco, por ejemplo, vas a poder generar muchísimas más ganancias. Si por el contrario no solucionas absolutamente nada, por eso ganas poco. Un familiar mío, de hecho, empresario muy grande, decía esto, que ¿por qué una persona que limpia las calles, por ejemplo, gana poco? Porque muchas personas pueden realizar esa tarea. Literalmente cualquier persona puede limpiar las calles. Por otro lado, otra persona que es el gerente de un negocio internacional, mundial, ¿por qué gana tanto dinero? Porque muy pocas personas pueden ser el gerente de una empresa internacional. Mientras más grande sea el problema que soluciones, puedes cobrar más por ello y vas a vender más. Porque hay menos personas en esa industria. Ejemplo de ello, extraer petróleo. Pocas personas están en la industria de extraer petróleo y por eso ganan buena cantidad de dinero. Porque solucionan un problema grande y hay poca competencia. Ese es uno de los grandes secretos. Se llama monopolio, literalmente. Hoy en día, los negocios en internet, por ejemplo, pocas personas están en ellos. Y es algo muy, muy grande por solucionar. Por eso las personas que solucionan esto ganan tanto dinero. El negocio de los bitcoins que cada vez está creciendo más y más y más. Hay pocas personas solucionando este problema. Y por lo tanto, hoy en día se está ganando mucho dinero en esa industria. ¿Quieres cobrar más y vender más? Soluciona mejores problemas. Ese es el tip número uno. Tip número dos, sé más preciso. Vamos directo a este punto número dos. Más preciso. ¿A qué me refiero con esto? Si tú quieres subir tus precios, vas a tener que ofrecer algo más completo. El gran problema con la mayoría de negocios es que ofrece cualquier cosa. Y por eso no logra grandes resultados. No logra vender a los clientes de alto nivel. Si tú quieres clientes de alto nivel, debes ir más allá en la precisión. Es decir, ofrecer algo concreto. Por ejemplo, ahora en unos minutos voy a lanzar en mi canal de YouTube un producto que es un programa, más bien un servicio para gente que son líderes de multinivel, dueños de multinivel y que quieren conseguir muchos prospectos para su negocio. Su negocio, duplicar su negocio entre su red de mercadeo, por ejemplo. Y es un programa que vale $7,000 dólares, $10,000 dólares y $15,000 dólares para gente de redes de mercadeo. ¿Pero qué hace que el programa pueda costar $7,000 dólares, $10,000 dólares y $15,000 dólares? Sencillamente, que es muy preciso. Decimos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Es algo que pocas personas pueden hacer y es algo que aumenta mucho valor al cliente. Piensa entonces cómo tú puedes ser más preciso en qué es lo que vas a hacer por tu cliente, explicarle cómo se hace y que realmente soluciona un problema de alto valor para las personas. Fíjate, quieres aumentar tus precios, aumenta tu valor, porque no es lo mismo. No es lo mismo alto valor que alto precio. Si quieres vender alto precio, crea productos de alto valor y para eso soluciona grandes problemas y sé muy preciso en lo que estás entregando. Tercer tip, mejora la imagen, obviamente mejora la imagen que haces. ¿A qué me refiero con esto? Todos tus videos deben ser más profesionales, por ejemplo, todo tu diseño gráfico lo más profesional posible, tu página web lo más profesional posible. Y lo más importante, con mejora la imagen, mejora las personas con las que te relacionas y así vas a mejorar tu imagen. Si tú quieres ser coach, por ejemplo, y sales haciendo una conferencia con Tony Robbins, vas a poder subir tus precios rápidamente. Si tú eres un conferencista de finanzas y sales en una conferencia con Robert Kiyosaki, vas a poder cobrar mucho más por esos productos. Por cualquier producto o servicio que hagas, mejora tu imagen mejorando las personas con las cuales te relacionas y obviamente vas a poder cobrar más y vender más. Y el cuarto tip o cuarto secreto de la noche para subir tus precios y vender más es mejorar tu tecnología. Mejorar tu tecnología, importante también. De hecho, nosotros estamos en esta, esta creo que para nosotros es la más importante de todas. Si tú ya tienes un gran problema que soluciones, si tú ya estás siendo preciso en la manera de comunicarte y si tú tienes una buena imagen o estás mejorando tu imagen, mejorar tu tecnología es el siguiente paso. ¿A qué me refiero con mejorar tu tecnología? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros hace unos 6, 7 años en nuestro negocio por internet comercializábamos todos nuestros productos utilizando el correo electrónico. Nos fuese demasiado viendo, 150 mil correos, más de 10 millones de dólares vendidos, etc. Pero después de algún tiempo nos dimos cuenta que el correo dejó de ser utilizado y pasó a ser sustituido por las redes sociales. ¿Qué podía hacer yo? Primera opción, llorar, frustrarme porque el correo electrónico ya no funciona. Y por un rato lo hice, para serte honesto. Pero después de eso dije, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Mejorar mi tecnología y descubrir las nuevas maneras de comercializar por internet. Así fue como descubrimos la tecnología de embudos por redes sociales que estamos usando hoy en día para automatizar literalmente los embudos por medio de las redes sociales. Por medio de los autorrespondedores y bots de Facebook, hoy en día estamos creando los embudos más poderosos jamás antes, incluso mejores que por correo electrónico. Porque por correo electrónico nunca era posible lograr 50% de aperturas, por ejemplo, hoy en día por medio del autorrespondedor de Facebook sí es posible. Así que mejora tu tecnología. Otro caso muy claro al respecto de cómo mejorar tu tecnología, quien me conoce sabe que a nosotros nos denominan el rey, a mí me llaman el rey de Clickbank. ¿Por qué? Porque he vendido muchos productos por Clickbank, porque he roto muchos récords, si es que se puede decir así, gracias a ventas en Clickbank. Hemos sacado los mejores productos, tenemos la mejor red de afiliados en Clickbank, de personas que promueven muchos productos, etc. en Latinoamérica. Y sin embargo, hace algún tiempo Clickbank ha empezado a presentar unos problemas, que no se pueden crear cuentas, que le cierran cuentas a algunas personas, etc. ¿Qué hice yo? ¿Qué podía hacer? Primero llorar, frustrarme, de hecho lo hice por un rato. Y segundo es mejorar la tecnología y encontrar una nueva plataforma. Fue así como encontramos una plataforma con la cual estamos empezando a trabajar, que se llama Hotmart, que ya les voy a dar noticias al respecto de esto. Con Hotmart tú puedes promover nuestros productos como afiliado y obtener comisiones. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parecería a ti promover nuestros productos como afiliado y obtener ganancias de 50, 100, 300, 500 dólares por cada venta que tú hagas? ¿Te parece interesante? Pues bueno, ¿quieres aprender a eso? Manda un mensaje a la fanpage o hazle click al link que está en la descripción de este video y te voy a enseñar cómo puedes promover nuestros productos y obtener comisiones de 100, 300, 500 hasta 1000 dólares promoviendo nuestros productos. Pero fíjate, cuatro secretos. Soluciona un buen problema. Sé más preciso en lo que ofreces. Mejora la imagen, relacionándote con mejores personas, con figuras en tu industria. Y mejora tu tecnología. Grandes secretos para mejorar tus precios, para vender muchísimo más. ¿Qué les puedo decir? Además de eso, si quieren aprender cómo generar ganancias por internet, ustedes saben que estamos por abrir las puertas del Mastermind. Empieza el 8 de enero. En este Mastermind vas a aprender cómo generar ingresos con cuatro fuentes de ingresos. La primera es marketing de afiliados. La segunda es creación de productos digitales. La tercera es bitcoins. Y la cuarta es coaching virtual. Si quieres aprender a ser un coach y ganar dinero con eso. Si quieres aprender a crear tus propios productos digitales para generar ingresos en automatizado. Si quieres aprender a vender como afiliado y generar altas comisiones por ventas en internet. Y si quieres aprender la rentable industria de los bitcoins, te pido que vayas al link en la descripción porque ahí tienes una clase gratis en la cual aprendes cómo generar ingresos con estas cuatro maneras de ingresos. Y lo último que te puedo comentar es que mañana se cierran las puertas para el descuento del evento de Perú. Si quieres asistir al evento de Perú, al episodio 500 del Club de la Mente y celebrar conmigo este increíble acontecimiento que es los 500 episodios del Club de la Mente. También tienes que reservar tu entrada ya para pedirla con descuento porque sube de precio. Sube de precio ya el 1 de diciembre, es decir, hoy es, bueno, tres o cuatro, dos o tres días más, dos días más. Sube de precio esta entrada. Así que si quieres estar en Perú, cuanto antes tienes que reservar tu entrada. Coaching es un poco sufrido, dice Víctor, pero es el mejor. Sí, pues bueno, puedes ganar muchísimo dinero con eso. ¿Por qué? Porque puedes cobrar 100 dólares, 300, 500, yo cobro mil dólares por hora. Regularmente no recibo a nadie por una hora, pero sí recibo gente para cuatro o cinco horas de coaching y les cobras dos mil, tres mil dólares por eso. Pero bueno, ese es el reto. Mil libros en mil días, el Club de la Mente. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos, señores y señores. Nos vemos mañana en una transmisión más. Compartan, por favor, para que lleguemos a más personas. Díganme qué cosas les gustaría que les regale, porque estoy por crear varios reportes gratuitos para compartir con ustedes estos conocimientos de Bitcoins, por ejemplo. Quiero enseñarles cómo mis socios ahora mismo están en Dubái y todo gracias a la industria de los Bitcoins. Bueno, se gastaron el dinero que ganaron en los Bitcoins en irse a Dubái. Pero, ¿cómo ustedes pueden hacer eso también? Generar ganancias gracias a los Bitcoins, generar ingresos gracias a esto. Hay muchísimas opciones. Para que puedas hacer este tipo de cuestiones, solo que tienes que estar atento a las oportunidades. Atento a las oportunidades y aprovechar cada una de estas cosas. En mi caso personal, quien me conoce sabe que soy un apasionado por crear negocios, un apasionado por ayudar personas a que obtengan abundancia financiera. Tengo nueve años haciendo esta situación y estoy seguro que tú también lo puedes lograr. Pero tienes que tomar una determinación y asegurarte de estar en el mercado correcto, asegurarte de estar en el negocio correcto que te permita llegar a la cantidad de ingresos que tú necesitas. Hay muchos caminos para ganar dinero. El problema es que hay algunos que dan mucho dinero y hay muchos que dan poco dinero. Si estás recibiendo poco dinero es seguro porque estás en una industria que te da poco dinero. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Mi nombre es Gabriel Blanco.